Música Entrevistamos a don Isabel Carrasco, presidente de REN este año ya hemos tenido el gusto de entrevistarla y la verdad es una presidenta del 10 lo está haciendo genial con esta convocatoria que creo que ha sido una convocatoria pero muy grande porque la verdad es que los ponentes son estupendos como es Nuria y que bueno nos va a contar un poquito de este New World Working que se desarrolla en un entorno como este tan bonito y tan paradisiaco Buenas tardes Hola, buenas tardes Elena, encantada Como ha sido reunir a tantas personas la ponente ¿De qué se va a tratar hoy? Pues mira, esto es un objetivo que tenía la Junta Directiva, la nueva Junta Directiva de realizar un encuentro en Estepona porque bueno como sabéis tenemos socia desde Málaga a Tarifa y bueno creo que llegando a esta temporada debemos de dar un impulso al turismo porque en nuestra zona el turismo es esencial, ya sea directa o indirectamente nos influye a todos tanto empresarios como emprendedores como empleados y bueno y por eso invitamos a Nuria Rodríguez a nuestra delegada territorial de turismo de la Junta de Andalucía Bueno, ahora es el momento quizás porque es cuando se empiezan a abrir ya las puertas y va a venir gente y para las empresas más de hecho hay que ir todos los socios de REO casi todos son empresarias y que bueno pues hay que ayudarlas también y esto va a ser Por supuesto necesitamos ese pequeñito empujón y yo creo que las administraciones públicas y para eso hemos envidatado a muchas autoridades que la verdad es que la respuesta ha sido magnífica porque se encuentran aquí a todos todos y necesitamos necesitamos ese empujón Elena y eso lo tienen que dar las administraciones públicas Muchas gracias y enhorabuena por tu convocatoria es un sitio maravilloso yo creo que vamos a disfrutar todo de este evento Gracias Muchísimas gracias Elena Hablamos con Alejandro una mujer también 10 una empresaria luchadora y que bueno como todo la pandemia ha afectado de una manera u otra a todos más o menos vamos a hablar con ella a ver cuáles son sus propuestas para esta nueva temporada que entra ya tenemos ya el mes de junio y Alejandra cuéntame seguro que tienes muchas cosas que contarnos que hace tiempo que no nos vemos y no tenemos una entrevista así que espero que me cuente esas novedades y cómo la cabeza de esta pandemia ha pensado para bueno pues dar un servicio lo mejor posible y de esa calidad que te haya acostumbrado ¿Qué tal? Buenas tardes bueno mira nosotros hemos aprovechado este año de pandemia en ponernos al día sacar la ISO tenemos ahora la ISO que es el certificado de calidad de los servicios de oxigenación hipervario que eso a nivel nacional es una certificación bastante importante pero también tenemos la IQNET que es la certificación a nivel europeo entonces estoy muy contenta porque la mayoría de mis pacientes son europeos son de fuera cuéntame un poco todo lo que hacéis para recordar sobre todo para recordar todos los telespectadores cuál es los principales servicios ese servicio estrella que da ahí a personas no solamente ya que tengan alguna dolencia crónica por algún problema de una operación o algo sino también como prevención bueno pues estos meses lo que ha habido es mucho paciente que ha venido para subir defensas estar preparado y que no le el COVID no le pille y también pacientes que han tenido el COVID y con las secuelas que les ha dejado como es el cansancio dolor muscular la fatiga a nivel pulmonar también la insuficiencia respiratoria están teniendo muy buenos resultados así que estamos muy contentos no tiene contraindicación ninguna todo es positivo bueno solamente un neumotórax o si tienes algún ataques epilépticos de lo demás puede entrar desde un niño hasta una persona adulta muchas gracias y que disfrute de este networking gracias bueno tenemos aquí mujeres 10 vamos 20 nos faltan números para contabilizar el valor de estas personas tan maravillosas que han luchado toda su vida y lo siguen haciendo aunque se gubile uno está aquí del cañón doña remedio Nuria buenas tardes buenas tardes mira yo estoy aquí y estoy orgullosa de estar aquí pero la culpable en la que ha terminado de convencerme ha sido la tesorera de REM o sea ella sabe que me va a tener incondicional pues ya sí que tiene fuerza porque no va casi a nada es un privilegio estoy encantada porque además de que ha venido a estar con nosotras hoy que es un día importante además se ha hecho socia por lo tanto es una más de una mujer más de REM culpable de todo y además orgullosísima y lo que quiero es que sepan que cuando yo entro en un sitio entro con todas las consecuencias o sea que pueden disponer de mí de mis contactos y de las cosas que yo puedo tener que yo puedo tener en mi entorno las pongo a la disposición de REM siempre aunque hay una presidenta y demás uno tiene debilidades entonces yo tendrá que pedírmelo siempre Nuria y además te voy a decir una cosa primicia total vamos a colaborar REM con Fundatul en la quinta entrega de premio REM que este año en lugar de hacerlo en invierno como ha habido el COVID lo vamos a hacer el 25 de junio y vamos a colaborar ambas la verdad la verdad es que son que tengo mucho trabajo muchas gracias bueno pues en fin ya está estoy encantada porque tengo un montón de amigas aquí y realmente me viene bien olvidarme de vez en cuando de todos los follones que tengo y venirme a disfrutar y creo que voy a disfrutar mucho y gracias a vosotros que vuelvo a decirlo sin vosotros no seríamos nada muchas gracias pues dar las gracias por la oportunidad que nos han tratado para poder traer las flores las hemos hecho con mucho cariño ayer en Málaga y las hemos traído para nuestro centro de Málaga y de Marbella y es un honor estar aquí con esta señora es mi amiga es mi amiga es la máxima representación que podemos tener es remedio gracias muchas gracias bueno por supuesto aquí el director recibiendo en ese evento a todas estas mujeres empresarias bueno algún hombre que otro también hay menos mal pero bueno que es un evento muy bonito que se celebran en este paraíso aquí en el municipal de Estepona aunque estamos al lado de Marbella y de todos lados y que me alegro mucho de poderte saludar desde hace tiempo que no nos saludamos y nos conocemos hace muchísimos años de verdad enhorabuena por llevar este hotel tan maravilloso que nos ha encantado nos sentimos como en un paraíso correcto Elena ha sido de verdad un placer verte por aquí por Estepona y por el hotel Estepona Resort la verdad que me va a dar mucha alegría ¿cómo se presenta la temporada? pues mira la temporada se presenta un poquito cautelosa yo creo que va a haber una temporada bastante importante y bastante buena creo que vamos creo los números van indicando un poco que va avanzando pero claro hay incertidumbre todavía hay mucho mucho tema con la vacuna que es importante que todos estemos vacunados dentro de poco y al final eso nos va a ayudar un poco que haya movilidad y la gente se mueva la gente evidentemente o el turista va a ser muy nacional de momento pero yo creo que tampoco va a salir fuera al extranjero también un poco por temor o por sentidumbre y vamos a tener un buen verano aquí en la Costa del Sol creo yo me gustaría que me definiera un poco el hotel encima las personas que no la conozcan no hayan estado nunca pues tener un concepto de hotel Estepona pues mira el hotel tiene una antigüedad de 11 años es un hotel totalmente nuevo este año nuestro enfoque ha sido mucho va mucho enfocado a la gastronomía va muy enfocado a lo que es el arte la cultura y el deporte con respecto a eso el hotel tiene 210 habitaciones muy grandes todas cuatro piscinas 25.000 metros cuadrados de jardín directamente en la playa es un hotel muy familiar un hotel que invita a estar cómodo porque tiene un espacio muy grande y lo que te decía anteriormente el tema de la gastronomía para nosotros va a ser muy importante que el cliente disfrute de una gastronomía dentro de un hotel cuando por circunstancias los clientes siempre están acostumbrados a todo incluido una gastronomía de buffet una gastronomía rápida nosotros queremos hacer una gastronomía de productos y diferenciarnos con respecto a eso la definiría como mediterránea de cercanía mediterránea estamos cerca del mar casi de chiringuito del pescadito también ese pescado ese pescado a la parrilla ese pescado en la barca eso también es totalmente nuestro y es una gastronomía que es de la costa del sol evidentemente y también para las personas de fuera pueden disfrutar del restaurante porque habrá personas que a lo mejor digan bueno pues quiero ir a comer a probar esta gastronomía o si solamente es un servicio solamente privado para las personas que se alojan estamos totalmente abiertos al público tenemos varios restaurantes una cocina mediterránea cocina de productos y un restaurante Nikkei peruano también me imagino que acogeréis todo tipo también de eventos como bodas comuniones también sobre todo las bodas las suelen hacer en el exterior por la cantidad de espacios que tenemos y también por las medidas COVID y nos ayuda estos jardines fantásticos que tenemos para finalizar un mensaje a las mujeres empresarias que empiezan que tienen la duda de montar su negocio de lanzarse a esta aventura del autónomo algún mensaje que le daría que tú has vivido mucho has conocido muchas personas yo un mensaje de optimismo llevamos con las mujeres empresarias trabajando desde octubre nos hicimos sede con ella porque vimos que era un un grupo de personas con muchas inquietudes y con ganas de hacer trabajo en común y creo que que bueno va a apostar de hecho la convocatoria ha sido hoy ha sido muy buena se esperaban muy pocas personas pero ha sido bastante buena y yo creo que va a tener mucho éxito y desde esto ponle razón le vamos a apoyar muchísimas gracias y enhorabuena una vez más la verdad que le agradezco mucho también la atención con los medios porque eso siempre le agradecer y bueno nosotros nos sentimos aquí muy bien acogidos gracias gracias Elena gracias bueno vamos a hablar con la delegada es Emma y tenemos aquí personas que no la conocía y tengo hoy el gusto una chilena una chilena simpaticísima bueno como ha ido creciendo en pocos meses que de la última entrevista que os hice he visto el crecimiento enhorabuena a todo a todo a todo el equipo de red muchas gracias gracias ha sido un gran esfuerzo realmente tanto como hemos dicho todas el equipo ha luchado en el sentido de ver conociendo abriendo puertas haciendo reuniones que es lo importante y conociendo tanto institucionalmente como empresarialmente lo importante abriendo esos caminos y más en momentos tan difíciles como es el COVID que de verdad que ya gracias a Dios esperemos que ya se vaya lejito ¿verdad? y ahora mismo pues es nuestra ilusión tener este evento que lo hemos organizado con muchísima muchísima fe de que todo va a salir perfecto bueno cuéntame Emma adelántame un poco pues todos los eventos vuestro reto para toda esta temporada de verano que se presenta ya así que adelántame algo tenemos unos eventos fantásticos donde vamos a presentar muchísima gente el tema de networking y talleres donde puedan todas las socias todas las personas que se vayan añadiendo que verdad Andrea esta parte me parece que va a ser más tuya porque está recabriendo gente la primera vez además que hablamos con Andrea y que bueno efectivamente como tú decías soy chilena y pertenezco a REM y la verdad es que queremos impulsar todo lo que es la zona de Estepona Manilva Casares invitar a todas las empresarias a que sean parte de REM es una red de empresarias de la zona donde queremos apoyarnos entre nosotras fomentar nuestras empresas y por supuesto cada vez queremos que más personas más mujeres y no solamente mujeres ojo porque también pueden colaborar empresarios hombres esto no es no es REM solamente cerrado a mujeres aquí no hay diferencia de género aquí tenemos todos que empujar hacia un mismo objetivo que es levantar los negocios así que hacemos un llamado a todas las mujeres y hombres de la zona está muy bien está muy bien destacar esto para que nadie piensa que es una asociación feminista que aquí se acoja todo el mundo y la lucha por el trabajo y sacar adelante las empresas está muy bien definido con lo cual muchas gracias gracias a ustedes de verdad y apuntarse a REM veniros a conocernos en los próximos eventos que serán ya después de verano empezaremos a anunciarlo y te lo dejaremos saber Elena bienvenida seas bueno por supuesto nuestra delegada aquí de turismo Nuria que bueno tiene un carisma tan bonito que todo el mundo la invita en todos los actos queremos que esté siempre Nuria la verdad que bonito en este día que es REM protagonista de este evento estas mujeres luchadoras empresarias tú eres mujer también sabes la lucha me gustaría también que dijera una palabra y que me resuelva un poquito qué hace la ponencia bueno en primer lugar daros las gracias en especial por supuesto a REM a estas mujeres empresarias estas mujeres luchadoras yo también he sido pequeña empresaria además hija de pequeño y medianos empresarios por lo tanto las entiendo perfectamente y las apoyo creo que las mujeres tenemos que estar ahí al igual que los hombres yo creo en la igualdad y creo sobre todo en el talento malagueño y como no de la mano de las empresarias malagueñas que hoy se están dando a cita aquí hay que darles la enhorabuena la unión hace la fuerza y esto es un ejemplo que cuando las mujeres nos unimos y vamos todas a una al final conseguimos llegar muy lejos y nada simplemente daros la enhorabuena a todos los medios de comunicación de que hayáis pues hayáis hecho eco de esta buena labor que están haciendo desde REM y por supuesto que somos ese destino fuerte ese destino accesible ese destino sostenible y más seguro que nunca estamos preparados con los brazos abiertos y vamos a volver a ser ese referente de turismo que hemos sido siempre muchas gracias vamos a estar pendientes de tus palabras en un momento gracias gracias a vosotros una vez más gracias gracias en primer lugar me gustaría que tomara la palabra don José María Urbano señor alcalde de Estepona y a Ciclón de León pues muy brevemente porque estáis todos sentados esperando comenzar este almuerzo de convivencia y os diré muy brevemente porque estáis todos sentados ya esperando compartir este almuerzo de convivencia muy breve por tanto empezaré diciendo queridos amigos y lo digo de verdad que amigos y amigas porque estoy viendo las mesas y os conozco prácticamente a todos a todas y estoy realmente feliz de veros en Estepona de veros además en este establecimiento en este día precioso que hace y en esta empresa que ha hecho un esfuerzo importante es de los pocos establecimientos hoteleros de España y ha mantenido abiertas sus puertas durante todo el año triste que hemos pasado todos los días del año han tenido el esfuerzo de mantenerse abiertos por tanto si me voy a permitir por la empresa por este hotel pedir un pequeño reconocimiento os doy la bienvenida estáis en Estepona pero estáis en la Costa del Sol estáis en este entorno fantástico que tenemos desde el campo de Geraltar hasta Berja y nos acompañan como sabéis representantes del ambientamiento de Marbella de Casares de Benavís y por supuesto nuestra navegada de turismo Nuria como siempre encantado de tener entre nosotros voy a dar dos ideas a las mujeres empresarias que quieran emprender estáis aquí como asociación pero sobre todo estáis no voy a valorar todo el trabajo que habéis hecho me consta lo sabéis es notorio pero sí voy a dar dos ideas porque son dos necesidades que se sienten en esta zona y que por tanto se está deseando a ver quién las acomete no hay en la zona una empresa de asistencia turística de guías turísticas no hay una empresa consolidada en la zona en la que estamos de guías turísticas y me consta porque los hoteles a veces tienen esta carencia llega el cliente se aloja se levanta por la mañana ¿qué puedo ver? esto ¿quién me lo puede enseñar? y ahí empieza entonces ahí hay un déficit en la prestación de este servicio que pongo la idea sobre la mesa para quien quiera acometerla y otra es que en los últimos tiempos en esta zona en la que estamos hemos desarrollado instalaciones deportivas importantes